Se cuenta que hace mucho tiempo en el Tibet, una mujer vio a su hijo, todavía un bebé, enfermarse y morir en su brazo, sin ella poder hacer nada. Desesperada, salió para las calles implorando que alguien la ayudara a encontrar un remedio que pudiera curar la muerte de su hijo. Como nadie podía ayudarla, la mujer buscó a un anciano de la aldea, colocó el cuerpo del niño a sus pies y habló de la profunda tristeza que la estaba batiendo. El sabio entonces respondió que había, sí, una solución para su dolor. Ella debería volver a la ciudad y traerle una semilla de mostaza, nacida en una casa donde nunca hubiera ocurrido una pérdida. La mujer partió, contenta, en busca de la semilla. Fue de casa en casa, siempre oyendo las mismas respuestas. Mucha gente ya murió en esta casa. Lo siento, ya hubo muerte en nuestra familia. Aquí ya hemos perdido a un bebé también. Después de caminar, la ciudad entera, sin conseguir la semilla de mostaza, solicitada por el maestro, la mujer comprendió la lección. Volvió a él y le dijo, el sufrimiento me ha cegado al punto de imaginar que era la única persona que sufría en las manos de la muerte. La muerte puede ser vista como un misterio incomprensible o como un absurdo inadmisible. La muerte puede hasta ser tratada como un tabú, asunto del cual la mayoría de las personas no quieren hablar. Pero sea como sea, aceptemos o no aceptemos, la muerte es un hecho, una realidad que no podemos dejar de lado. Es algo que viene para todos nosotros, por más que queramos escondernos de ella. Sin embargo, ¿será que la muerte siempre existirá? Según la Biblia, no. Y en el capítulo 26 del libro de Isaías, el versículo 19, tenemos una de las más antiguas referencias al tema de la resurrección. Escuche, pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana y la tierra devolverá sus muertes. Saben, quien confía de todo corazón en la existencia de un Dios, dador de la vida, puede encarar la muerte con la certeza de que un día será vencida y nunca más tendremos que hacer velorio para personas que amamos.